El ganador del reto golem era este el premio y vamos a entregar a su nick que nos ha dejado a ver, ángel estas por ahí? ángel vuelve a escribir tu nick por favor ángel vale vale te leo te leo ángel asi es ap tu primer copa ganador del reto golem entregando premios gente, se ganó esta copa gente felicidades ángel, cual es el reto que viene? dice el reto que viene es el desmorne pero ya será otro día mañana quizás no te confundas, esta bien? por eso dime si de mi pandemia si Itachi, algún día Itachi a ver, confirma el P confirme, no lo veo bien bueno esta tal como me lo has escrito alonso, que vas a regalar en el reto es gorme? 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 como todos los retos que vamos a regalar? buena pregunta puede ser un pelotero o una cría tributo también si? bueno chicos bueno chicos voy a subir el video y van a tener todo un día para para entregar que se llama? hay otro video donde dice el reto y pueden dejar su link voy a darles un día más para para entregarle el premio ya? y ya pues vamos a hacer la ruleta muchas gracias por todo de nada Angel gracias a ti bueno chicos les deseo buena suerte cuídense y no hagan travesuras si? nos vemos hasta mañana y vengan con ustedes y que sueñen igual que yo como sueñe con el Nita bueno chicos esto sería todo este es el video de entregando el premio del reto golem ya? hasta hasta gracias